La vuelta del oso de peluche más irreverente del cine se acerca. En Ted 2 veremos a su protagonista luchar por sus derechos como ciudadano, siempre con su amigo John Bennett, al que da vida Mark Wahlberg. Tras asentar la cabeza y casarse con su novia, Ted quiere formar una familia, pero el hecho de que él sea un oso y ella una mujer no es el único problema al que tendrán que enfrentarse. En esta nueva película Ted deberá luchar para que le reconozcan sus derechos como ciudadano de Estados Unidos. En esta batalla legal contará con la ayuda de su inseparable amigo Bennett, que también le echará una mano en la tarea de engendrar a su vástago. Junto a ellos estará Amanda Seyfried, que dará vida a la abogada Samantha Jackson, el nuevo interés amoroso de Bennett. También recibirán asesoramiento jurídico por parte de Morgan Freeman, uno de los fichajes estrella de esta secuela. La cinta llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2015, aún sin fecha para su estreno en España.